La selección de España corrió con la mala fortuna de fallar de nueva cuenta un cobro de penalti, dejando una marca negativa en la historia de La Roja. Después de que el VAR otorgó la virtud de cobrar la pena máxima, Morata vio como Martín Dubravka detuvo su disparo para fijar 5 penaltis fallados de manera consecutiva, la primera vez que sucede en 101 años de historia del combinado nacional. Han fallado desde el punto penal Ramos en dos ocasiones ante Suiza, Abel Ruiz contra Lituania Gerard Moreno enfrentando a Polonia y recientemente el futbolista de la Juventus. España también se convirtió en la segunda nación que falla penales en dos ocasiones en una misma edición de la Eurocopa. La primera en conseguirlo fue Países Bajos en 2000, ambos en el partido que disputaron con Italia. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.